Buenas tardes para todos los televidentes de La Suma. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa y hoy voy a estar acá acompañado de Rubén Darío Benjumea Moncada. Esta es una alianza de Minuto30.com, GranCiudad.net y PuntoDeVistaRDB.com. Y durante La Suma vamos a tener noticias, comentarios, análisis, picaresca política, crítica, especulación y demás de todo. Si quiere periodismo convencional, váyase de aquí, que aquí no es el lugar. Porque en La Suma somos irreverentos, pero obviamente desde el respeto. Acá vienen los personajes y los tratamos con cariño. Hoy hay muchos temas muy sabrosos. Por ejemplo, les voy contando esto de Manuel Córdoba, el secretario de Cultura. Aúmete patas de primer nivel, de eso vamos a hablar. Le tuvieron que decir, mijo, váyase de la Secretaría de Cultura porque se metió las patas. Tenemos también una entrevista que le hicimos a Juan Carlos Zupegui. El compañero Rubén está hoy muy agresivo con Juan Carlos Zupegui. Y hay mucha información hoy acá en La Suma. Y saludo entonces a mi compañero de Batallas, Rubén Benjumea Moncada. Ahora sí, bien compañero, ahora que dice que usted nos regañe. Ahí le manda el link, estamos mandando el link, lleve el link, mandamos el link. Hombre, Juan Carlos, un saludo para usted, muy cordial, muy tranquilo, un saludo tranquilo. Eso es lo que le vamos a dar a Valeriana a todos los integrantes de este canal. Ah, sí, es muy acelerante usted. Valeriana desde el piso 1 al piso 4. El que entendió, entendía. Para que se relajen. Vivamos felices. Como a quiénes, como a quiénes. Un saludo para todos ustedes que nos ven a través de Minuto 30, que llega a través de todos los receptores. No estoy hablando de un pedazo de radio, no. De cualquier smartphone, de cualquier iPhone, de cualquier pedazo de celular que tenga internet. Usted los puede ver por ahí. Computador, tablet. Cualquier computador. No tiene que tener lo último en tecnología. Usted tiene DOS, pero tiene internet. Ahí se le mete la suma. Pégese de aquí. Pégese de ahí. Pégese de aquí. Pégese un rato. Pégese una hora. La representante de la Cámara, Susana Boreal, muy activa ella, altiva, ha demandado, o por lo menos ha manifestado reparos ante la Corte Constitucional. Me imagino que aduciendo yo el libre desarrollo de la personalidad. ¿Y qué le pasó con eso? Pero quiere confrontar el decreto que emitió el alcalde Federico Gutiérrez para prohibir el consumo de maracachafa en espacios públicos. Es decir, vamos a hablar de eso. Está bien. Y es que afecta su mínimo vital, lo mismo que el de Daniel Carvalho, que ellos dicen que consumir marihuana... No es malo. Es muy bueno y que hasta sirve para ser congresista. Ese es... Sí, claro. Es que qué mensaje le queda a alguien que está empezando en la carrera del consumo. Sí, sí, sí. Porque el tema de las adicciones, Rubén, parece un tema sencillo para quien no es realmente... No le ha cogido ventaja. Para quien no la padece. No la padece, pero es que la adicción tiene eso. Hay a quienes la droga, llámese cualquier droga, licor o droga conven... Bueno, que no les pasa nada, pero está el que prueba y se queda. Y es un problema de salud pública. ¿O usted no lo cree, Rubén? Que es un problema de salud público el manejo de adicciones. Mire, vaya, revisa, alcaldía, gobernación de Antioquia, sistema de salud público y privado, el manejo de las adicciones como es. A ver si hay un sistema que permita recuperar y hacerle seguimiento. Desde el punto de vista de psiquiátrico, psicológico, terapéutico, solamente quienes tienen un poder adquisitivo... Económico. Económico, logran pagar algunas fundaciones donde hay tratamientos para las personas con adicciones. Así que yo decir que consumir marihuana es muy bueno porque puedo llegar a ser congresista, pues para mí no es el mensaje más idóneo. Pero ellos no han dicho eso. Ah, no. Pues si usted le dice, si usted un Daniel Carvalho dice que él lleva toda la vida fumando marihuana, que es arquitecto, que es congresista, que le ha ido muy bien en la vida y que se ve muy pinta porque él se cree muy pinta, ¿qué está pensando el que está empezando en el consumo? Ah, no, es que si él puede, si él dice que eso es bueno es porque eso es bueno. Pero ya que usted empezó por ahí, es que yo creo que el error en el que han incurrido Susana Boreal y Daniel Carvalho, que son consumidores frecuentes de maracachafa y tienen todo el derecho, si quieren se la pueden comer en ensalada o en el sancocho, o hacer una torta, embutísela, embutísela toda, no tienen ningún problema, pero eso se perece ellos. Pero de ahí de hacer ya apología y consumo, creo que es un asunto bastante complejo porque ellos no toman en cuenta un asunto y es, primero está completamente claro que hay un, y usted lo sabe mejor que yo, que hay un derecho constitucional que es el libre desarrollo de la personalidad. Cada persona puede hacer lo que le dé la... Mientras no transgreda el Estado Social de Derecho. ¿Estamos bien, doctor? Estamos de acuerdo. Listo, pero de ahí, pero nadie sabe, y ese ya es un escenario muchísimo más complejo que yo y creo que Juan Carlos tampoco lo maneja, nosotros no lo manejamos porque hace parte de la salud mental, de la clínica mental, que para eso lo manejan los psicólogos, los psiquiatras, etcétera. Y es que está completamente comprobado que hay personas que tienen un cuadro clínico mental que puede ser propenso... A la adicción. A la adicción. Sí, claro. Entonces, cualquier maracachaja, cualquier éstasis, cualquier cusi, cualquier pericazo, cualquier espase de fentanilo, cualquier cosa que usted se haga, usted se mete una hojita de valeriana al paladar y quedó adicto. Como el que va de pronto a un casino por primera vez y queda adicto al juego. El que es adicto a la pornografía, el que es adicto a las personas. Yo no sabía que hay codependientes, personas que son adictas a otras personas. O sea, eso es un mundo tan grande, por eso hay que ser responsables en ese tema. Le digo porque he vivido situaciones muy cercanas para analizar el sistema de salud en el tratamiento de adicciones y le cuento, Rubén, que eso es bien complejo y quienes me están escuchando y tienen amigos o familiares en esas circunstancias saben de lo que estoy hablando. No es un juego, no es un juego, pero bueno... Y no es un juego, por eso yo creo que la invitación a Susana Boreal es que por lo menos vaya y sesione. Vaya y sesione. Trabaje. Como perezosa. No, es que ella, como vive trabada, y no lo digo yo, lo dice ella. Usted no la vio... Usted es tan decente. No, no, no. No, media caña. No, es que como... Ojalá vive la media caña, ella vive trabada, vive a... ¿Y cómo es trabado? ¿Cómo es trabado? O un chiquito con las gotas que no me acuerdo cómo... Se echaba en la mochila como embolsada. Bacaneada. 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 Pero que lo haga en su vida privada, pero en los públicos no. Es que lo haga, para allá iba. Ahora, si Susana Boreal vive trabada en su vida personal, en su privacidad... Haga lo que quiera. Volvemos y reiteramos. Puede hacer lo que quiera, pero hacer apología para el consumo, desconociendo los graves problemas que desencadenan y que ha desencadenado en este país y en muchos países el problema del consumo de drogas que genera el negocio más complejo por los efectos colaterales que tiene. ¿Cómo es el narcotráfico? Uno no estaría prohibiendo esta situación. Bueno, Rubén Chito. Vamos al secretario. ¿Qué opinas y vamos al secretario? Vamos, vea, hombre. Veamos el video primero. Espera un momentico. Un momentico, Rubén. Mi mamá dice... Ay, qué tipo tan metepatas. Usted ha escuchado siempre ese término. ¿Qué tipo tan metepatas? ¿Cómo así? ¿Por qué metepatas? Porque, vea, a nosotros se nos ha olvidado algo de esto y esto también lo tengo que aplicar yo y usted también, todos, con las redes sociales. Uno manda audios, uno va grabando en cualquier parte. O sea, nosotros somos ahora, como decía mi chef Foucault, somos la cultura vigilada. Somos la sociedad vigilada. ¿Usted sabe qué es la sociedad vigilada? No, señor. Todo es un con cámaras. Todo es vigilado. Ah, bueno, el gran hermano. Exacto, nosotros somos el gran hermano y de mi chef Foucault que hablaba desde 1975-80 sobre el panóptico. El panóptico es la garita en la cárcel, así no haya nadie presente allí, los detenidos se sienten que alguien los vigila, así no esté nadie en la garita. Somos una cultura vigilada. ¿Dónde usted va? Foto para esto, lo están grabando. Entonces tenemos que tener cuidado. El secretario de Cultura, veamos el video. ¿Qué fue lo que pasó con el secretario de Cultura de Medellín? Y comentá. Primero, miremos el video. ¡Miremos el video! ¡Miremos el video! ¡Me te pata! Fico fue el que me dio. Yo recibí el mandato de la ciudadanía de Medellín, que fueron 700 mil votos. Manuelito, hace tía ahí, resólveme ese chicharrón tan berraco. Yo sé que a veces no tienes ni idea de temas culturales. Yo sí puedo pecar en de pronto descacharme que es un registro, que es una biblioteca, que bueno, todas esas cosas. Y no me da pena decirlo. Pero lo que no me puedes cachar es en la contratación. Pues como me dice Fico, a mí, pues, huevón, ya ganamos las elecciones. Y por eso también tengo la facultad y me fascina darme el lujo de decir que soy paracaíste y que me fascina el vallenato. Porque yo sé que por eso no me van a bajar. Sin palabras. A mí, hombre, ¿qué dijera yo? Usted no me mete patas. Eso decía un curita en Jardín cuando iba a empezar. Manuel Córdoba. ¿Qué dijera yo? Ay, hombre, ¿qué hacemos con ese muchacho? Dios mío, qué tipo tan mete patas. Es como lo que usted no puede sacar en las visitas. No, 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 lo saqué en la visita, escondélo. No, no, no. En algunas visitas lo escondían a uno. ¿Quién va a hablar? No, no lo dejé hablar. No voy a hablar. Vea, este muchacho Manuel Córdoba es un joven que él trabajó en la Secretaría de Cultura y otros procesos. Hace en la primera alcaldía de Federico. ¿Vos lo conociste? Y el muchacho lo hizo bien. Sí. No tuvo mucho inconveniente. Por eso, o sea, por generación espontánea, el alcalde Federico Gutiérrez no lo volvió a llamar. Pero cuando uno afloja la lengua, es como lo que le pasa al guri. Hoy tuvimos que hablar con él y hacerle un llamado de atención respetuoso. Yo digo que es que él me iba a hablar como un pendejo. Ah, pero se me llevó el chucho. Que es que él ya, ¿qué quiere? Yo hablo así, yo creo que es que quiere que hable como... Exactamente. Lo mío, no es que hables así, va a mover a la baña. No, es que no es como lo exponga, sino que expone. Pero él va a venir acá. Entonces, este muchacho Manuel Córdoba se le aflojó la lengua en esa locución. Y obviamente, después de tener los antecedentes que se presentaron aquí con Daniel Quintero, o que por lo menos no ha habido un fallo en contra, pero que hay que esperar a ver qué pasa los organismos de investigación. El alcalde le dice, tuiteó esta mañana, a las 9 y 56 de la mañana, le dice... Oh, hora Colombia. Hora Colombia. 14 de febrero. Antes de quincena. Casi completa la quincena este muchacho, casi la completa. No, llega el 15, mañana le pagan a 15. No, mañana le lo dan porque tiene que entregar hoy. Tiene que entregar. Entonces a Manolete, a Manolo... Manel, Manolito Cordón. A Manolito le dice el alcalde sobre esa salida en falso. Me te platico. Por Bocón. Por Lenguisuel. Imprudente. Por Imprudente. Necio. En mi tierra dirían por pendejo. Otros por hueón. Bueno, otros exactamente. Y le dice Federico... Le he pedido la renuncia a Manuel Córdoba como secretario de Cultura. Porque no tiene cultura. Siempre se debe estar a la altura del cargo que se ostenta. Cuando le ofrecí ser secretario le expresé la responsabilidad que sentía con el sector cultural de Medellín que viene tan aporreado. Siento una responsabilidad inmensa con cada voto que obtuvimos. Siento una responsabilidad inmensa con cada persona de Medellín. Siento una responsabilidad inmensa con el sector cultural. La cultura debe ser un eje transformador en nuestra ciudad. Queda como secretario encargado Andrés Sarmiento. No es un juego. Tenemos una responsabilidad inmensa y así la asumimos. Eso dice Federico. Pero que posto más largo. No, es un posto largo. Primero, Manuel Córdoba, secretario de Cultura, al parecer no tiene cultura. Lo otro, ya siendo un poco más serios acá, Rubén, porque usted no... No hemos sido serios. Usted no permite que seamos serios. No, perdóneme. No, mentira, esto es serio porque ahí está la evidencia. Quién grabó el video, por qué se filtró, en qué escenario estaban. Era una conversación privada o era una conversación pública. Por eso yo decía, no olvidemos la cultura vigilada, la sociedad vigilada. Estamos vigilados permanentemente. Todo lo que decimos aparentemente en espacios privados termina siendo público. Fuimos a reuniones en campaña electoral donde a Rubén y a mí nos decían, o a periodistas les decían, por favor, vamos a hablar de un tema informativo así de estrategia de campaña. Les pido que guarden los celulares. Y en una canasta uno tenía que dar el celular porque los candidatos no iban a revelar la estrategia de campaña para que no se fuera a filtrar con la competencia. De ese tamaño está la cosa. Apague el celular. Apague el celular y llévese. Apague el celular y llévese. Y el que me dio prenda un celular se lo lleva el chucho. Entonces, ¿quién le quiso hacer la maldad a Manuel Córdoba? Independientemente, Manuel Córdoba metió las patas. Pero, ¿quién filtró la información para que le costara el cargo? Esas son preguntas que nos quedan. Yo no tengo las respuestas, pero sí las... De todas maneras, él sabe quién porque quién. La persona que hizo el video estaba al frente. Ah, si alguien grabó. Ese fue como cuando... No, ese no fue un... Como cuando Carlos Zulaga metió... Escondido, no, no se fue bien enfocado. Fue como cuando Carlos Zulaga incluyó en la doble militancia y un colega nuestro se dio a la tarea de grabarle creyendo que hizo muy bien público el video. Y eso fue lo que le costó a la curul en el Consejo de Medellín por doble militancia. Carlos Alberto Zulaga cuando públicamente dijo hay que apoyar a Aníbal Gaviria y el candidato conservador era Juan Camilo Restrepo Gómez. Juan Camilo Restrepo Gómez. Bueno, se va el secretario. Ahorita le tengo datos. ¿Sabe qué me dijeron esta mañana? Yo espero que se saquen eso de fico porque usted está muy fiquista. Aquí le estamos demostrando que amor no quita conocimiento y que además Federico Gutiérrez Zulaga sabe muy bien que así le tengamos aprecio pues no vamos a tapar la información porque además la información es clara, es objetiva. La evidencia está ahí. Y lo otro es que eso le sirve para que revise muy bien todo el tema de gabinete, cómo va a trabajar, cómo ir enderezando cosas porque ahí está Daniel Quintero haciendo veeduría, parejo. Pero ¿quién le crea a Daniel Quintero? No, pues que no importa quién le crea. Está haciendo esta canzón. No, pero... Y va a estar canzoneando a los cuatro años. No, pero... ¡Ah! Así como lo canzonearon a él, él también lo va a hacer. No, pero si él estuvo canzoneando desde la alcaldía. No, sí. O sea, está comprobado que Daniel Quintero es un tipo aproximadamente intenso. Es más canzón que una tostada en las bolas. No, y voltea lo que usted quiere. Tergiverse es un verdadero para tergiversar. O sea, usted lo engaña en el dedo. Para todos. No, no, no. Daniel... Enredo brú. Un enredador de miedo. Eso lo sabe la gente. Me dicen acá... Y lo que... Y para redondear el tema de Manuel Córdoba y Federico... Pero me dan puente acá. Sí, señor. Puente a ver. Puente seria. Puente seria. Sí, pero cuente... Juan. Pero... Hablo muy rápido, que fue muy rápido. Yo se atropello porque atropelló. Y yo, entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, se fue el único. Usted empieza aquí dando bomba. Juan. Al parecer, era una conversación pública que se llevó a cabo en la Escuela de la Bibliotecología de la Universidad de Antioquia, en la que habían invitado a Manuel Córdoba. La reunión se estaba transmitiendo, al parecer, por Zoom. ¡Ay, pa! Ah, no. O sea, mejor dicho. O sea, la hizo completa. No, la hizo, pero... ¿Cómo dice usted? Dejó el reguero. ¿Sabe de quién me acuerda esa salida en falso de Manuel Córdoba? Conservando las proporciones de cuando le preguntaron a Juan Carlos Vélez Uribe que cómo había sido la estrategia para él. Sí se puso los armas de la cuenta y lo sacaron a sombrillazos de Centro Democrático. O la jueza en Cúcuta que salió en pelota en una audiencia. O los congresistas que en pandemia salían participando en información y corriendo por la séptima y trotando y a la vez en sesión. ¡Ay, viejo! Entonces, muchas de esas cosas. O estudiantes que los veían dormidos con el audífono aquí en clase. Pero lo que pasa es que hay diferencias. Este señor es figura pública. O era figura pública. Manuel Córdoba, papi. Le duró muy poquito. A buscar otro trabajito, mi hermano. Saludamos a William de Jesús Moreno Vargas que saluda. Luis Zuluaga también. Dice que saludos. William de Jesús dice la cara de Barreteo de Carvalho. Son palabras mayores. Pero es que para ser consumidor no necesita esa poco cara. No es que la cara le ayuda. Y es que no ve... No, pero... Usted no veía a este hermano que es un muchacho. Usted no veía que Carvalho no tendrá 30 años. No, dos... ¿Qué? ¿Cómo? Carvalho no tiene 40 años. No tiene 45, pues. Y se ve muy trajinado. Que alguien decía que él se veía muy bien en 40 años metiendo vareta. Le dijo, pero, mijo, pero... ¿Qué es esto? Tiene más pelo que un helecho. Tío, ¿te acordás que hace... Tiene más pelo. Pero hablar de un consumidor de marihuana, eso era como... No, 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 no. Un oscurantismo y una cosa que, mejor dicho, ni se diga. Y ya es... Paísal. De vida pública. Y de vida pública. Y si usted mira, la marihuana es la droga más suave de todas. Ahora hay de todo. No, depende, doctor. ¿Suave? Ay, papá. Pues si usted la mira con las sintéticas, con todo lo que hay, con el fentanilo y todas esas vainas, que queda uno... Es que no hay comparación. Queda uno como... Cuando usted se levanta en la mañana así, como con fentalino. No hay comparación. ¿Fentalino es que llama? Fentanilo, el fentanilo. Fentalino, vamos a... La droga zombie. Vamos con otra noticia. Vea, vamos a unos promos... Usted fue muy grosero esta mañana. Vamos a unos promos para regresar y hablar... Usted tenía la su cara... De todo lo que se ha especulado sobre... De todas las versiones que hay sobre para quién sería la curul en caso de que el señor Juan Carlos Upegui salga del consejo. Además, tenemos una duda. Duda metódica. Usted trató muy mal hoy al consejo. No, hombre. Si usted lo trató... Usted lo trató más a promos. Ya regresamos. Hoy cocinan todos. Sí, señores. En Minuto 30, hoy cocinan todos. El nuevo espacio para conocer las visiones políticas y perfiles de aspirantes y candidatos. Como quien dice, vamos a conocer los secretos de cocina picantes en la política. En Minuto 30, hoy cocinan todos. Nos gusta hacer el periodismo de una manera distinta. Más dinámica, más amena, más jocosa si se quiere. ¿Dónde, Rubén? En La Suma, somos fieles a la verdad. Una alianza de Minuto 30, Gran Ciudad, y punto de vista rdb.com. Entre lunes y jueves, 5 de la tarde. La Suma. Por Minuto30.com. Yo soy Jensen Urzola, y te invito para que me acompañes en Paréntesis, un programa donde encontrarás cápsulas, noticias, y las opiniones de los políticos a nivel nacional. Nos vemos en Paréntesis, en www.minuto30.com y Minuto30 Pleno. Bienvenidos a Paréntesis, el espacio donde la política y la opinión se encuentran. No te pierdas nuestras entrevistas con destacados líderes de la política. Conéctate con Minuto30 y haz parte de nuestra comunidad. A veces Rubén es el que me controla a mí y a veces me toca a mí intentar controlar a Rubén. Nos fuimos esta mañana para el Consejo de Medellín. Estaban en el debate del Metro con el señor Tomás de Lejal de que es más como amargadito el hombre, como egocéntrico, pero vamos a ver si lo logramos traer acá algún día. Entonces, estábamos en el debate y yo le dije a Rubén, vamos a entrevistar al concejal Juan Carlos Upeg y recordemos que hay una demanda con él, pérdida de investidura, porque dicen que su papá, ahí hay dos versiones, que carrera administrativa como educador y otra que habría sido ordenador de gasto como rector de una institución educativa adscrita pues obviamente al municipio de Medellín. Entonces le digo yo a Rubén, vamos a entrevistar al concejal, el concejal muy formal, ¿para qué? Ese muchacho tiene un umbral de tolerancia que yo lo quisiera tener. Muy formal entramos. Empezó Rubén en la entrevista que la vamos a ver y yo dije, Rubén, Rubén, va a sacar la correa y le va a dar una pela a este muchacho porque no le está respondiendo lo que él quiere. Entonces la entrevista quiero que la veamos, que la veamos porque ahí se le preguntó sobre bueno viejo y entonces usted qué, si tiene o no tiene la inhabilidad. Él quiso embolatarnos la pita ahí pero obviamente con nosotros la cosa no es sencilla pero juzguen ustedes sobre lo que pasó hoy en la entrevista con Juan Carlos Upegui que vale la pena verla, saquen sus conclusiones y nos escriben a través de las redes a ver si yo estoy de pronto exagerando porque este señor que ahí le saca la correa, pienso yo, me tocó decirle, tú veas que se te bajó el azúcar, un confite viejo, yo sé lo que, yo también tengo con el control de la azúcar, yo me enredo, a mí cuando me ponía bravo acá el año pasado era que se me bajaba el azúcar, era otra cosa. Vamos a mirar entonces lo que pasó en esta entrevista que vale la pena. ¿Qué tiene que decir usted con respecto a la demanda que instauró Albert Corredor que hacía parte de su equipo político en contra de su curul? Bueno, en general, este año hemos visto pues que se han activado diferentes medidas, diferentes procesos, no solo contra mí, en general contra el movimiento independientes, hemos visto un comienzo de gobierno que busca crear un empalme permanente para generar unos hechos políticos. El primero fue que dijeron que no había plata, ya se demostró que ese déficit era ficción, hay 800 mil millones de superávit. Estás hablando de otro tema, contésteme la pregunta. Porque es importante entender cómo todo está relacionado. Porque es que la primera... Lo que pasa, Juan Carlos, es que si me empieza a hacer contesto nos queda más que mucho tiempo. Contésteme, ¿qué opinión le merece el hecho de que Corredor que era de su equipo lo demande a usted y le quiera quitar la curul? Bueno, yo nunca he sido de equipo con él. Lo que creo es que de las diferentes estrategias que hay obviamente para limitar los derechos de la oposición porque eso es lo que hay de fondo. Recordemos que está metido ahí el Guri también, que están metidos diferentes sectores cercanos al Centro Democrático, a Creemos y que recientemente la Procuraduría, como ya se está volviendo una vulneración sistemática, está pidiendo que una autoridad administrativa desconozca un derecho constitucional de elegir y ser elegido y obviamente esto va en contravía de todo lo que se conoce como la sentencia Petro de la CIDH y por eso pues en este comienzo del año no vamos a ver solo un luffer contra mí porque es que eso es lo relevante y lo que tenemos que tener en cuenta. Aquí hay una persecución contra los movimientos independientes, una estigmatización, mentiras permanentes, calumnias y estamos en una situación donde el país está en una crisis. ¿Crisis por qué? porque el ente acusador que claramente estaba politizado está haciendo en este momento de alguna manera un proceso de transición en el cual la Corte Suprema no quiere nombrar en propiedad la Fiscalía para que haya una transición de la Corte Suprema. Más allá de cualquier situación política que todos la tienen eso está claro hablemos del hecho objetivo que es la posible inhabilidad y es su padre trabajando en la administración como docente que es la inhabilidad independientemente de si es el Guri o si es Albert Corredor que entre otras cosas Albert Corredor no asumiría la Curul porque la asumiría el que haya sacado la mayor votación al Consejo o sea si Albert presentó esa demanda o esa denuncia pues sería por incomodar porque él no llegaría a ser concejal pero más allá de eso hablemos de esa inhabilidad porque fue algo similar a lo que le pasó a Alex Flores Hernández quien también decía que era lo que lo estaban persiguiendo y finalmente pues perdió la Curul por un tema también de una inhabilidad que era haber desempeñado es un poquito distinto porque él tenía un contrato él tenía un contrato pero aquí el contrato es de su papá el contrato de su señor padre era que era ordenado porque cuando estábamos en campaña su señor padre era rector de un colegio en la ciudad esa es la situación ese es el inconveniente realmente inclusive dicen los que saben que usted estaba hasta inhabilitado para la campaña de la alcaldía independientemente de la persecución política aquí es muy sencillo y hay que referirse a las diferentes sentencias y la jurisprudencia que creó la corte constitucional y el consejo de estado y es que para evaluar esto materialmente hay que probar hay que probar que pudo haber algún tipo de interferencia en el electorado eso no se hace simplemente desde una perspectiva general o neutral hay que probar eso está bien eso no eso no no tiene como probarse una pregunta una pregunta completa Juan es muy importante que me dejes terminar ahora me lo dices no pero es importante que me dejes terminar porque me estás haciendo una pregunta ves que voy a dar mucha vuelta pero si no puedo responder si no puedo responder entonces claramente esto no es una entrevista no esto es una entrevista no por eso entonces si es una entrevista yo respondo las preguntas que usted me hace hágale pues Juan hágale pues entonces voy a explicar con tranquilidad qué es lo que está pasando nada personal Juan listo perfecto entendemos eso qué pasa la corte constitucional y el consejo de estado han sido muy claros eso tiene que tener una evaluación que tiene que llevar a mirar con detenimiento la interferencia efectiva dentro del electorado en un ejercicio en el cual se pueda desarrollar un proceso de este tipo listo y por eso voy a terminar en este momento debido debido a que mi papá es funcionario de carrera sí es que no es funcionario libre de movimiento es de carrera un directivo docente que tiene un régimen especial que entendiendo cómo funciona el sistema por ejemplo de asignación de recursos en manos por ejemplo de la Secretaría de Educación lo que estamos viendo acá es que no se configura ningún tipo de interferencia en el electorado de tal manera no hay ningún caso sobre el cual se pueda constituir ahora pero ustedes analizaron eso antes de claro eso es lo que queremos saber es muy sencillo no hay ninguna no hay ninguna posibilidad en términos administrativos que se pruebe la interferencia en el electorado el tema para ustedes no es sorpresa lo que yo estoy diciendo en este momento es mi papá es directivo docente de carrera hace mucho tiempo hace mucho tiempo listo sea y eso no configura ningún tipo de restricción a mis derechos políticos ahora sabemos que en Antioquia esto no es esto no es contra mí es que al alcalde Daniel Quintero lo suspendió la procuraduría por varios meses no pero a varios funcionarios a varios funcionarios le están haciendo un proceso de lofer así como yo le he dado a usted la venia le he hecho el buen gesto el beneficio de que usted me eche todo su carreta déjeme a mí también preguntar ¿te parece? claro que nos entendemos Juan su señor padre en el momento de la elección era rector o sea ¿desde qué fecha su señor padre era rector del colegio? mi papá es un directivo docente y él como directivo docente está vinculado por carrera administrativa por eso desde el 2000 desde el 2002 perfecto cuando fue desde esa época fue rector él es directivo docente y como directivo docente ha cumplido unas funciones administrativas que no tenían ningún tipo de restricción sobre la sobre la campaña que nosotros desarrollamos y que lo que nosotros en este momento estamos viendo desde el 2002 era rector desde el 2002 es directivo docente o sea ¿qué diferencia hay entre directivo docente y ser rector? todos los directivos docentes tienen unas son rectores todos los directivos docentes tienen unas capacidades administrativas que por el régimen especial porque es que acá hay que entender Juan los docentes tienen un régimen especial Juan vuelvo y le pregunto ¿desde qué fecha su señor padre fue rector del colegio? no directivo docente rector miren mi papá ha tenido una trayectoria muy interesante alrededor de la educación ha estado acompañando estaba en Manrique precisamente en ese momento y cuando era en ese momento directivo docente de ninguna manera de ninguna manera pudo haber influido en los resultados y está aprobado por una razón Juan Carlos cuando analizamos ¿desde qué fecha su señor padre fue rector del colegio? mi papá toda la vida toda la vida ha sido un rector directivo docente que ha acompañado los diferentes procesos educativos en la ciudad de Medellín ¿ha sido rector de manera permanente o itinerante? él como directivo docente tiene la capacidad la capacidad preferente además por ser funcionario de carrera para ser funcionario de carrera y poder desempeñar labores de dirección docente en cualquier colegio de la ciudad de Medellín inclusive en otros colegios entonces yo lo que creo es que aquí lo que estamos viendo es precisamente la configuración de un caso que va a ser muy relevante además porque hay que recordar que mi curul surge del estatuto de la oposición y esa como derecho personal tiene que ser evaluada y ponderada muy bien por las autoridades administrativas yo que estoy convencido que ¿qué va a suceder? si se falla en derecho si se tiene en cuenta que no hubo ningún tipo de interferencia objetiva en el marco electoral por un lado pero además se reconoce que la oposición es un derecho personalísimo es que yo estoy acá ejerciendo es un derecho constitucional pero hay unas condiciones también y ese derecho constitucional surge por una ley de oposición que le permite que le permite a los concejales hacer control político en este caso en la ciudad de Medellín bueno nos queda pues claro con lo que dice el concejal a quien le agradecemos su participación en la suma con Rubén y con quien les habla pues que si conocían de esa posibilidad de esa situación que le habían analizado jurídicamente habrá que revisar si la vinculación por carrera administrativa lo blinda usted para ser concejal de Medellín y esa demanda no vaya a prosperar eso lo tenemos que decir a mi me gusta yo quiero ver qué va a pasar ahí yo no sabía o sea yo particularmente me siembra la duda sobre el tema de la carrera administrativa frente a la situación suya pero estamos analizando más allá de la persecución política yo lo obligaría a renunciar porque lo inhabilita de todas maneras yo creo Juan que lo importante sería conocer el dato exacto que usted no me lo quiso dar y lo entiende tampoco lo puedo me lo puedo pegar de las pelotas para obligarlo a que me lo diga pero sería bueno e importante saber desde qué fecha fue la última porque está claro y yo conozco muchos casos hay profesores de carrera administrativa que en determinadas administraciones llegan a ser coordinadores o llegan a ser rectores o pueden inclusive tener un cargo en la misma secretaría de educación etcétera o pueden irse en comisión eso es completamente ilícito eso no tiene problema pero sería importante conocer cuál fue el periodo el último periodo en que su señor padre con todo el respeto que me merece fue rector de qué fecha a qué fecha porque yo creo que ahí es donde está la sala Juan yo le agradecemos mucho muchas gracias yo sé que esto es muy incómodo no solamente para usted y para lo que sea pero vuelve ser incómodo pero vuelve ser incómodo y nada personal no ser incómodo aquí es muy importante contarle a la ciudadanía qué es lo que está pasando y que entiendan cuáles son las diferentes perspectivas porque aquí lo que existe es un lawfare en contra del partido independiente bueno continuamos en la suma ahí veían ustedes pues la entrevista con Juan Carlos Upegui y los comentarios muy fuertes acá en Instagram porque estamos en Instagram en Facebook en YouTube en la plataforma de Minuto30.com en todas nuestras redes y bueno a mí simplemente me queda una duda que ya nos va a complementar Rubén y es la siguiente Juan Carlos Upegui dice que cuando él aspiró a la alcaldía de Medellín ya habían analizado la inhabilidad de la vinculación que tiene su padre en carrera administrativa esa es una cosa la otra es que también se desempeñó como rector de una institución educativa posiblemente ordenador del gasto que es el mayor problema que se mira siempre en ese tipo de inhabilidades si era ordenador del gasto no a mí me queda esa inquietud porque él dice es que es de carrera administrativa no tendría la inhabilidad listo digamos que esa me la paso me queda la duda pero si como rector obviamente era un ordenador de gastos o sea una institución educativa no se mueve un peso si no es por orden del rector así como el representante legal en una empresa así no de las órdenes es el que da la cara en materia económica como le pasó a Antanas Mocus quien siendo representante legal de una empresa que dice él que no ordenaba gastos pero el ser representante legal lo convirtió en una situación para que tuviera un problema de inhabilidad de materia política Antanas Mocus para quienes lo recuerdan entonces la pelea que debe dar Juan Carlos Upegui no es si es una persecución política eso no importa eso vale huevo es si la inhabilidad estaba o no al momento de la aspiración eso es lo único que hay que establecer y que a mí me parece muy chévere como análisis que debe hacer en este caso es supongo yo que Consejo de Estado del que debe estar analizando la demanda y obviamente Procuraduría de un concepto que no es vinculante pero dice sí ahí está la inhabilidad mi querido Rubén que ha tenido contacto también con Martín Emilio Cardona un abogado experto le decimos el terror de las curules porque ha presentado muchas demandas de doble militancia y de pérdida de investidura y le ha ido muy bien Rubén así es bueno varias cosas ahí hay varias cosas primero a mí me impresiona Juan Carlos Upegui tiene un umbral de tolerancia no sé si ni siquiera porque aquí le está dando garot aquí le está dando garot en la fe tiene un umbral altísimo de teflón o sea es una cosa no él por más que uno lo provoque él no se deja ve le puede sacar un palo o sea de hecho lo trataste fuerte y el hombre se le empezó a espesar un poquitico la saliva aquí en la comisura tenía saliva seca si ya empezó ya saliva seca aquí en la comisura de la boca y empezar a botar balines de saliva tenía un pedazo de pedo pero no se dejó pero no se dejó y eso se le ahí hay que aprenderle a mi me cae bien hombre a mi también me cae bien Juan hombre te nota que le sacan la correa no señor nada personal o sea ahí es donde está la diferencia yo no tengo nada personal con Juan Carlos Upegui yo de hecho no lo conozco con nadie me parece antes muy simpático con el muchacho y toda la cosa pero vea hay varios varios asuntos primero agradecerle a la gente que está mucha gente conectada por instagram mucha gente conectada por facebook mucha gente conectada por youtube y por nuestra página que compartan estos links el que está en instagram compártale a otros el que está en facebook hagan lo mismo bueno también les cuento una cosa varias cosas uno que el señor padre de Juan Carlos Upegui concejal sea de carrera administrativa eso no tiene nada que ver porque usted puede tener usted puede ser de carrera administrativa pero no ser ordenador del gas eso exacto entonces usted puede ser un profesor ajá de carrera administrativa y no lo inhabilitaría ahí no no lo inhabilitaría no espere pues entonces que pasa el asunto él le dice no es que él ha tenido ha sido rector y ha sido director ha sido directiva directiva de colegio y toda la cosa antes de la campaña no tenía ningún inconveniente pero la demanda que por eso fue que la admitió inicialmente el tribunal contencioso administrativo de Antioquia es porque al parecer que eso es lo que por eso Juan Carlos evadió la respuesta eso es lo que hay que probar y es si en el momento de la campaña electoral el señor padre de Juan Carlos Upegui estaba fungiendo como rector de X o Y colegio en Medellín dicen los que saben como Martín Cardona como otros conocedores de la ley electoral Guillermo Mejía que podría el señor haber estado inhabilitado no solamente por haber asumido la curul por la oposición en el Consejo de Medellín sino como candidato a la alcaldía o sea él estaba inhabilitado haciendo campaña la cola la viene cargando desde la campaña como candidato a la alcaldía y ahí lo hubieran podido inhabilitar eso es lo primero que ya de acuerdo a la nueva composición de la norma tanto el tribunal como el Consejo de Estado puede inclusive demorarse hasta 12 años para fallar en primera instancia o sea Juan Carlos Upegui tiene en este momento garantizado un poquitico más de 12 meses sentado en una curula sin ningún problema para esperar fallo en primera instancia ya lo que toca es los tiempos en caso de que fallen en contra de él cuando fallaría ya la sala plena pero si eso lo coge esta señora Araújo Oñate de la sección quinta del Código de Estado barra cataplán aunque algunos de nuestros colegas no les gusta especular no porque consideran que eso no es periodismo pero yo les puedo decir pero juguemos por nuestra reputación que ya está bastante cuestionada a ver a leo de eso mire lo primero supongamos que le tumben la curula a Juan Carlos la pregunta es ¿quién se sentaría en la curul de Juan Carlos Upegui? hay dos líneas hay dos versiones uno no que como esa era la silla que otorga el estatuto de la oposición al segundo entonces como se va el segundo entra ahí el tercero al ver corredor pero ahí hay un antecedente que lo aclaró tomándome un café con unas papitas Mauricio Tobón es candidato a la gobernación Franco un gran amigo de esta casa por favor una persona importante en este proyecto que hace parte fundamental de este tipo de trabajo no podríamos tener menos calificativos de admiración para él por favor y para el señor Jorge pareja también Mauricio dijo lo siguiente vea si eso fuera así yo hubiera sido diputado porque recuerden que cuando Andrés Guerra perdió la gobernación con Aníbal y asumió la curul y asumió la curul a la asamblea que luego renunció y después se fue quien hubiera ingresado esa curul a la que renunció a Andrés Guerra sería Mauricio y le dijeron a Mauricio no papi entra Carlos Ríos usted no entra entra Carlos Ríos de partido conservador exactamente entonces pero hubo mucha duda eso ya genera un libro ahí si hasta se habló de una silla vacía ahí exactamente exactamente entonces ¿qué pasó? el asunto es que en el caso de que prospere la demanda que el mismo Albert Corredor le interpuso a el señor Juan Carlos Supegui y en el hecho de que se la tumben quien entraría con el antecedente que acabamos de narrar no sería Albert Corredor sino el que le sigue a creemos que es el que tiene la el número 22 de votación más alta pero tengo tranquilidad yo soy canzoncito porque a mí me gusta especular también escudriñar y fastidiar en el buen sentido de la palabra porque nosotros lo que intentamos acá es ir más allá de la noticia apenas se vinieron a dar cuenta de este tema cuando él asume la curula en el consejo y por qué no le pusieron el palo en la rueda desde que fue candidato a la alcaldía de Medellín y nadie se percató de eso ¿saben por qué? yo en una entrevista que le escuché a Guri ayer muy enojado con Luisa Restrepo decía que ellos en un ejercicio de una investigación que estaban haciendo por casualidad se percataron que el papá de Juan Carlos Supegui había sido rector de una institución educativa como que en el camino buscando otro tema se lo encontraron tal vez pudo ser eso pero por qué no estallaron esa bomba antes de en campaña de la alcaldía hubiera sido un golpe fuerte haber manifestado eso no se ha ido nunca esperaron a que asumiera la curula esperaron a que pasara la campaña ahora no vayamos más lejos puede que se les haya pasado porque yo le digo una cosa ¿a quién? a los que están siempre pendientes de joder a los otros el papá el papá de Upegui ¿qué culpa? pues el Estado en su cuento está trabajando tiene derecho al trabajo el Estado en su cuento y la pregunta es si está en carrera administrativa sabroceado para que se ah bueno lo que pasa es que a veces en comisión en comisión y te mejoran y te mejoran eso pasa mucho y es legal yo soy de carrera y me mandan en comisión exactamente unas colegas nuestras las enviaban en comisión a la Contraloría un tiempito eso era como un premio es como un premio en la carrera cuando uno es de carrera es un premio ve te voy a mandar en comisión a tal organismo y vas a ganar más además ahí queda el tema bueno pero bueno lo cierto es que después de que se va o no se va yo creería yo creería no especule porque se enreda como periodista esto es serio si se le comprueba que el señor padre de Juan Carlos Upegue concejal estuvo de rector durante la campaña electoral yo diría que esa curul se pierde se le va mira que hay muchos casos está el de Norman Harry porque pero es que era más sutil no 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 sino que simplemente son tiene que ver también con el régimen de inhabilidades de funcionarios públicos y que pero es un poco distinto por lo que fue el de Norman Harry si es parecido al de Alex Flores más parecido si es igual porque Norman Harry recuerda que es un tipo muy amable muy querido del centro democrático pero simplemente él un año antes de la elección se demoró él se demoró mucho rato para renunciar a Linder a Linder donde tenía un cargo siendo ordenador del gasto y eso le tumbó el Consejo de Estado le tumbó la curul cuando llegó al Consejo se hizo un harakiri lo mismo le pasó a a a a Alex Flores a Alex Flores Hernández al cartagenero del escándalo el año pasado antepasado en Cartagena que se le fue la mano en el chupe está juicioso lleváis que un año sin consumir está bacano está bien viene de derecho y el hombre está ahí juicioso pero lo mismo le pasó a Alex él tenía un contrato que yo no sé si era tecnológico de Antioquia algo así imagínate que tan delicado porque yo creo que ese contrato no era ni siquiera ejecutor de recursos sino que tenía era ejecutado en la jurisdicción donde él estaba haciendo la campaña la discusión que tenía él en ese momento era que el contrato era con el departamento pero que como era del departamento no y si mío pues está en el departamento pero vi sin Medellín y Medellín es la capital de Antioquia entonces lo ejecutase en Medellín pues estás cometiendo la inhabilidad y eso lo peleó y nada pero hay otra cosa casos muy parecidos a los de Juan Carlos Upegui para que pasemos a otro tema es Aura Marlenia Cira Giraldo un hermano en el IDEA o en Indeportes no un hermano en el IDEA ordenador del gasto y el de Moncada y John Aime Moncada en Indeportes la misma vaina eso ya está me he cantado y Rocío Araújo Goñate de la sección quinta del Consejo de Estado dicen que es la dama de hierro hablando de dama de hierro y pasando a otro tema no pero termine la idea doctor si que esos casos son parecidos y que ya hay un precedente frente a la inhabilidad de quienes son ordenadores del gasto familiares en campaña eso todavía falta decantarlo mucho cuando aspiran yo no sé si los asesores jurídicos no toman cartas en el asunto hoy su amiga Claudia Carrasquilla estaba por momentos presidiendo la sesión en el Consejo de Medellín en el debate del Metro de Medellín yo me sentí como cuando uno está en el colegio y hay una profesora de esas que le pegaban a uno con la regla a ustedes no les tocó a nosotros a Rubén y a mí que fuimos muy canzones en el colegio y lo seguimos siendo yo veía a esa señora hoy regañando a los que estaban participando en el debate ya usted no tiene ya usted no tiene la palabra por esto y esto porque ella es la presidenta pero ya esta señora está en una audiencia penal o que está aquí o que brava ella yo no sé puede que sea el estilo de la doctora Claudia Carrasquilla hay que respetar también si son formas como que él no iba a hablar aplaudado le dio una rabia desde chiquito y se le cinconó se les inflamó se les vuelve una rabia crónica un tema emocional sin resolver un resentimiento sin resolver doctora que será algún capítulo que miedo yo le tengo yo le tengo yo le tengo respeto le tiene respeto usted y tiene revolver en el gol con 9 tiros en el yo prefiero no exponerme yo usted verá usted ha sido más arriesgado y que se la suelte al gurí que usted lo tiene apretado bueno hoy hablamos hoy hablamos con el gurí para que hagamos ya en la parte final el comentario de lo lamentable que se presentó en el palacio de justicia aquí me mandaron un video que hizo Teleantioquia lo publicó Teleantioquia eso fue ahorita en la tarde o en la mañana eso fue ahorita en la mañana de un muchacho con un machete ya volviendo machete es que es una cosa muy compleja porque mire y eran cuatro policías embolsados para correr el loco pero cómo le parece uno con un arma y tendría que salir corriendo porque es un loco volviendo el machete entonces de la policía le dispara el machete y termina de la policía respondiendo por los daños que porque entonces hay que hacer el equilibrio de la legítima defensa y la vaina ¿cómo le parece? y lo embolsan a uno por ejemplo que de vez en cuando viajo aquí en el vecindario voy abajo a su hacienda en Jardín a Brasil allá hay policía militar en Brasil primero es un es un país federado ¿no? lo que se pretende aquí cada estado tiene tiene su tiene jurisdicción pero allá la policía es militar hermano o sea que allá ¿se ponen a joder y qué? no allá la policía llega disparando y después preguntando ¿qué era lo que estaba pasando? entonces miren un policía viene y le dice pero aquí yo veo esos policías a veces embalados hermano uno ve ese loco volviendo 20 millas se sabía de las 39 paradas del machete se sabía 50 y esos muchachos brincaban candelados uno con una pistola corriendo le transmite uno con un machete estoy viendo el tema vienen y por regular a esa persona si en la regulada ahí le meten un disparo pasa alguna cosa termina el miembro de la institución demandado posiblemente destituido en un proceso disciplinario gigante y noticia nacional e internacional porque resulta que aquí en Colombia la cosa es así el ratero o el fletero hace lo que quiere hacer le dan de baja al ratero o al fletero y termina el que produjo ese baño que no es que eso no fue defensa legítima porque es que usted estaba con la usted tenía la posición dominante porque su arma de fuego y el otro tenía un arma traumática y el otro termina debiendo tenía que mirar si el otro tiene un arma traumática o si tiene un cuchillo y entonces como de ese hecho lamentable hoy se presentaron algunos disparos lastimosamente algunas personas resultaron heridas el reporte a las 5 y 45 de al alcalde Fico Gutiérrez por las redes sociales porque es que ahora no todos los periodistas no solamente tenemos que ir a estirar el agravador a un funcionario o a un servidor no ahora toca cubrir twitter cubrir x cubrir x redes sociales semejante pendejada no no tampoco pendejada porque usted sabe lo que pasa en redes no diga eso doctor dice Federico Gutiérrez dice Federico Gutiérrez la bebé de 4 meses está fuera de peligro ah menos mal acabo de salir del hospital general donde se encuentra acompañada por su mamá y su abuela todo bien gracias al personal médico asistencial nuestro policía herido está en cirugía en este momento porque parece ser tengo que volver a ver el video la persona que estaba como un loco con ese mamá boleando machete como que le alcanzó la cara entonces creo que lo están interviniendo pues la cirugía plástica y toda la cosa el policía herido está en cirugía en el momento rogamos para su pronta recuperación bueno por lo menos yo le digo una cosa Rubén yo a loco con ladrillo y piedra o al loco con madrillo yo corro porque es que esa persona está dispuesto a hacer lo que sea entonces ahí uno la razón versus la negligencia ahí queda uno corto usted ve a un loco con ladrillo con piedra corra hermano es que yo no sé y con machete peor ahora hay que revisar que fue lo que pasó para que ese sujeto reaccionara con ese machete allá como un ninja que le dijeron y como lo trataron o como hombre le voy a decir una cosa nosotros somos yo estoy viendo aquí el video no se lo voy a mostrar porque eso pero pueden ver ustedes ahorita en presencia de adultos responsables en un noticiero nacional que son tan amarillistas no mentira sobre lo que pasó y hay que reportar mire les cuento una cosa nosotros somos de un metido antes no pasa nada más de una persona grabando la situación y parados ahí en primera fila sin hacer un carajo en eso nos convertimos exactamente mucho mucho mucha cosa amarilla mucho lolo grabando en vez de ayudar pero bueno afortunadamente no pasó nada mi querido Juan Carlos Hurtado Ochoa algo más que tenga en el tintero mi doctor si señor estuvo el gerente del metro gerente del metro y le voy a dar esto es opinión estaban las personas habitantes de la carrera 80 por donde va a pasar el metro si es que pasa porque ya están hablando que el billete no va a llegar que de Soma tengo una noticia muy buena mañana pero no les vamos a adelantar nada pues tenemos una entrevista de primer nivel sobre ese tema de lo que van a hacer para que Petro tenga que mandar ese billete entonces que pasa están las personas que viven en la 80 y dicen nos están maltratando económicamente para que nos vayamos de ahí por las obras que voy a hablar yo desde la experiencia que he visto cuando se trata de una obra de infraestructura que va a beneficiar el bien general ese bien general está por encima de qué del bien particular ahí lo que le toca Medellín es reparar económicamente a las personas que vivan en el sector y comprar esas viviendas en un valor que se acerque a lo adecuado y eso es lo que mucha gente que vive en la 80 no quiere esa fue la queja la historia que nos ha dicho cuando la obra va la obra va y pasó con Metro de Medellín pasó con el esto del del Museo del Bicentenario este museo que tuvo tanto enredo el Parque del Bicentenario y pasó ese parque que queda allí detrás del Teatro Metropolitano y del Pablo Tobol cuando el Estado no tiene vuelta de hoja hacer una obra la hace estructura de interés general ahí no hay tu tía no vayamos más lejos hace 23 años hace 20 perdón 23 si fue pucha hace 25 años estamos es muy viejos ya más viejos hace 25 años cuando Juan Pablo María era alcalde de la ciudad que estoy más viejo yo que Juan Pablo María Gómez Martínez hasta que lo alcanza y tiene como 90 años y está igualito Juan Gómez está igualito igualito hace 25 años cuando Juan Gómez era alcalde recordemos que el proyecto uno de los proyectos insignia que hizo Juan Gómez fue la plazoleta Botero en la plazoleta Botero todos los acordos de influencia estaban las clásicas que le aportan a la estética urbana y de ciudad que a mí no me chocan y que por el contrario hacen parte trabajadoras sexuales a las trabajadoras sexuales de la Veracruz pero en ese sector estaba había mucha peluquería mucha peluquería y mucho bar todavía todavía pero recuerde que ahí tuvieron que demoler varias cuadras para poder generar hacer ese parque ay hermano ahí tumbaron hasta la diestra de siniestra y el estado pagó lo que pagó y cual confianza legítima ni que nada va ya se va ha pasado en diferentes obras hoy pasó hoy vimos lo mismo en el proyecto de ese metro del 80 creeríamos que o por lo menos la solicitud que hicieron esas familias que yo creo que hay que ponerle atención a esas familias porque es que uno se la pasa toda la vida hay muchas personas que se la pasan toda la vida construyendo su casa construyendo su residencia para vivir con su familia para vivir modestamente humildemente pero en su casita propia porque como dicen aquí en Antioquia tener casa no es ¿cómo es que dice? tener casa no es riqueza pero no tenerla es mucha pobreza dicen aquí entonces mucha gente le ha apostado a tener su casita lo que pasa es que dicen que a veces los valores que dan por las casas en ese tipo de obras que no son pero para allá voy ¿qué es lo que se debe conciliar? que el Estado por lo menos le pague lo justo a los propietarios de estas viviendas que tendrán que ser demolidas para que pase el proyecto lo justo para que se pueda reubicar pero es que a veces se desentienden hermano porque mire lo que pasó con el tranvía de Ayacucho eso fue otra a unas ahí se les fue la mano y en la 30 y hay que tener en cuenta también que hay mucho aprovechado mucho avioneto mucho avispado paisa y dice ah no venga a ver que yo aquí me la hago para tal cosa y tal cosa eso es de parte y parte pero creo que eso analizando de manera detenida chévere pero eso va porque va Rubén usted que sensación ya para cerrar tuvo en el consejo de Medellín como miradas extrañas de los mismos concejales ¿cuándo qué? digamos nosotros ah pero es que lo que pasa es que hay una cosa mi querido amigo y es como nosotros no vamos allá a quemar incienso sino medio a apretar un poquito y les incomoda le pido a Andrés Tobón presidente del consejo con mucho cariño el aire acondicionado en el recinto y en la sala de prensa eso parecía eso parecía el tema de los judíos y con el tema nazi eso parecía un campo de concentración que calor tan horroroso no pero antes pero de milagro volvieron a abrir la sala de prensa ah sí porque ellos no quisieran tener periodistas allá pero no van a tener bueno a ustedes definitivamente no 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 hay palabras no hay palabras para manifestarles que los esperamos mañana nuevamente a las 5 por minuto 30 la suma y nos pueden ver por redes sociales un abrazo chao síganos en las redes sociales gracias gracias